vamos a hacer una receta que me encanta que es una pizza súper fácil de hacer 100% keto y también carnívora que podrás encontrar en mi nuevo libro de cocina keto esta pizza tiene prácticamente cero carbohidratos porque la base está hecha de pollo y tres ingredientes más que te voy a enseñar ahora como la base es de pollo los toppings que a mí me gustan son principalmente de verduras pero vemos que tú puedes ponerle más carne si quieres mira qué masa más perfecta incluso un poco crujiente en los bordes y está buenísima para esta receta vamos a usar 150 gramos de pollo crudo el pollo lo puede sustituir por cualquier otra proteína por ejemplo el cerdo o la ternera pero te aseguro que el pollo es el que mejor sale 30 gramos de queso parmesano el queso parmesano no se puede sustituir por ningún otro queso que sea blandito y con mucha grasa es mejor que sea lo más seco posible vamos a usar también un huevo el huevo va a formar una especie de pegamento que va a unir la pizza entera un diente de ajo para darle sabor una cosa que no he puesto aquí es que la masa también llevará sal y pimienta pero bueno eso es obvio y los toppings que yo he elegido que son los que más me gustan con pizzas a base de carne son el queso mozzarella que es mejor siempre rayarlo en casa los tomates cherry aunque puedes sustituirlos por cualquier salsa de tomate y un poquito de cebolla para darle un toque dulce como veis son súper pocos ingredientes y esta pizza está buenísima así que vamos a hacerla para hacer la masa vamos a titular pollo ajo el queso parmesano y el huevo ahora toca extenderla y darle forma de pizza es importante que cojas una superficie que no se pegue o un papel como el que estoy utilizando yo para horno puedes usar la espátula si te da un poco de asco y si no usa las manos o ponte unos guantes que también funciona muy bien pero como ves yo no tengo ningún tipo de asco porque me lavo las manos muy bien después y ya estaría avisarte de que he dejado el horno precalentando a 190 grados porque en cuanto le demos la forma perfecta y redonda lo vamos a meter durante 15 o 20 minutos así simplemente lo único que tenemos que hacer es colocarle los toppings y meterla otra vez de nuevo al grill y ya estaría en cuanto a los toppings que a mí me gustan le suelo poner un poco de queso verduras porque como ya tiene base de pollo no me gusta ponerle más carne pero tú puedes poner lo que tú quieras hasta una base de tomate y bueno lo que te quería comentar de nuevo es que como bien sabes esta base tiene pollo pero la puedes hacer con ternera pero siento que queda muy seca y no queda igual no sé si tenéis algún truco que compartir conmigo pero mi favorita es la de pollo bueno ya que has llegado hasta aquí por fin déjame un comentario diciéndome qué toppings le pondrías toda la pizza porque me estoy quedando sin idea si le pongo siempre lo mismo necesito inspiración de tu parte pues eso mirad qué delicia de pizza que fácil hacerla que sencilla y que baja en carbohidratos la base entera de la pizza no tiene ni un carbohidrato así que pero dramas pues esto puede ser una de mis comidas aunque normalmente me como la mitad de la pizza y me pongo una gran ensalada al lado que las ensaladas siempre le dan un montón de sabor a estos platos y además son bajos en carbohidratos así que es un menú perfecto y si la pruebas por favor etiquétame en que toco con la hora en instagram que me haría muchísima ilusión ver tus creaciones y ver qué ingredientes le vas a poner a esta pizza sabías que no necesitabas un horno para hacer una pizza así de deliciosa hoy vamos a hacer la receta de una deliciosa pizza sin horno súper fácil de hacer y con muy pocos ingredientes y lo mejor de todo es que esta pizza es sin gluten y 100% keto esta receta la he hecho esta mañana para mis sobrinos y les ha encantado así que es una receta aprobada para adultos y mayores te recuerdo que si no quieres hacer una pizza a la sartén tengo unas cuantas recetas de pizzas al horno que te dejo el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo y aquí arriba también no me olvides más porque sé que te mueves de ganas por saber la receta esta pizza pero antes por favor te voy a pedir que le des al like y que te suscribas a mi canal vamos a hacer la pizza para hacer una pizza individual a la sartén necesitas 50 gramos de mozzarella una cucharadita de queso crema 40 gramos de una almendra una yema sal y pimienta esta receta es una fat head dough que es una masa típica quieto que empieza siempre igual derrite el queso mozzarella y el queso crema al microondas una vez que se te haya derretido mézclalo con la espátula y añade la harina de almendra a mí me gusta bastante separar los pasos porque si le echo directamente la yema o el huevo a la mezcla siento que se cocina con el queso caliente y no me gusta cómo queda el resultado así que siempre prefiero enfriarlo un poquito con la harina de almendra y luego incorporar el huevo en este caso solamente una yema mezclarlo todo muy bien y mi recomendación es que le eches siempre algo de especias yo le pongo pues un poquito de ajo en polvo orégano sal pimienta lo que quieras vamos en la nevera mientras vas preparando el resto de los ingredientes porque siento que así se extiende mucho mejor y queda una consistencia mucho mejor que si lo haces directamente especialmente nosotros que la vamos a hacer a la sartén así que nada dale formita con las manos a la bola y métela en la nevera mientras hacemos los siguientes pasos mis pizzas favoritas siempre tienen pimientos cebolla y bueno aceitunas negras que no tenía entonces lo primero que he hecho es saltear los pimientos porque me gustan un poco más blanditos y un poco tostados que no se consigue haciendo una pizza a la sartén que eso solamente lo consigues al horno así que yo lo salteo un poquito con un poquito de aceite de oliva cuando las verduras tengan la consistencia que tú quieres pues sácalas y vamos a hacer la carne en este caso yo he decidido hacer chorizo y lo he pasado a la sartén por lo mismo porque siento que tiene mejor sabor cuando está un poquito tostado mi intención era que pareciera un poco de pepperoni porque me encanta el pepperoni pero la verdad es que el chorizo dulce así fritito en una pizza está muy rico así que repetiré esto seguro 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 reserva esta sartén porque el saborcito a chorizo este aceite te va a venir súper bien y va a estar muy rico en la pizza y ahora simplemente coge la masa que tenías en la nevera y vamos a extenderla y forma de pizza mi truco favorito es el del papel de hornear para que no se pegue al rodillo simplemente coloca la masa entre el papel de hornear suelen ser dos hojas de papel pero como es tan pequeñita pues lo he puesto en la mitad y amasa y así pues mira te libras de limpiar el rodillo después de hacer esto a mí las masas de pizza me gustan con bordecito así que siempre le hago un bordecito aunque no te ilusiones demasiado porque bueno mi recomendación es que hagas esta pizza por ambos lados sé que hay mucha gente que hace pizzas a sartén y no las hace por uno de los lados me parece una locura porque está mucho más rica cuando está tostadita por ambos lados y no está cruda por uno de ellos y por eso yo le pongo los laditos los subo así pero vamos que tampoco te va a quedar la pizza más estética del mundo pero la más deliciosa seguro coloca la pizza del lado opuesto al borde error mío que lo he hecho al revés y no te olvides de pincharla porque si no te pasa lo que me ha pasado a mí que se hincha y si te queda una forma rara en la pizza entonces lo que estamos haciendo es cocinarla en una sartén antiadherente o con un poquito de aceite o con el aceite del chorizo de antes cocinamos unos minutos por un lado y cuando vemos que esté más o menos lista le damos la vuelta y cocinamos por el otro yo me ha ayudado del papel de hornear de antes para poder darle la vuelta porque es bastante sensible esta masa y se puede romper si le damos la vuelta con la mano así que nada volvemos a repetir el proceso y cocinamos por el otro lado te he dicho que la hagas en la otra dirección porque así tienes el borde ya cocinado para cuando tengas que decorarla directamente y no tengas que hacer esto dos veces como lo he hecho yo pero bueno y ahora queda lo más divertido yo le pongo un poco de salsa de tomate casera que está muy rica creo que tienes varias recetas que tienen salsa de tomate casera hay una express que se me da muy bien y luego empieza a echarle los dineros que tú quieras yo he hecho queso mozzarella y las verduras asadas y el chorizo que teníamos antes esto tiene una parte muy maravillosa que es la cocina creativa es decir que tú puedes echarle lo que tú quieras esta pizza me lo imagino con atún y cebolla con bacon con hasta con crema que puede estar buenísima y te prometo que esta masa está muy muy rica y cuando te digo que mis sobrinos se han comido encantados es que de verdad se han comido encantados cubre la sartén para que se pueda derretir el queso y obviamente esta es una receta que yo quería hacer solamente en la sartén pero si quieres meterla unos minutos al grill del horno lo puedes hacer también para que quede ahí más tostadito el queso yo le he vuelto a echar un poquito de queso encima porque me gustaba que quedase un poco los ingredientes cubiertos de que son más que nada para la foto no creo que hiciese falta en la receta secretos de este vídeo pero bueno como nos ha acordado que tú la vas a hacer como tú quieras esto da igual y nada esta pizza ya está hecha se hace como ves en menos de cinco minutos y nada cortar y servir yo me la comí prácticamente entera pero es verdad que llena muchísimo así que también media pizza y una ensalada está muy bien para comer pues eso es todo por hoy espero que te haya gustado este vídeo si es así por favor te pido que le des al like y que te suscríbete a mi canal yo lo he hecho con todo mi cariño desde la cocina de rota que ahora me caso entonces necesito estar cerca de donde me caso pero bueno nada dime si quieres otra receta parecida hacia la sartén si no tienes horno si quieres más recetas al horno y si has llegado hasta aquí y déjame el icono de una pizza adiós este fin no que está en la supe 2 en la empiezo por los ingredientes de la base y luego tú ya eliges los toppings que quieras poner yo encima le suelo poner salsa tomate más queso y luego pues peperoni bacon jamón aceitunas bueno lo que vaya surgiendo esta pizza es una fat head dough o sea que lleva 150 gramos de queso mozzarella el queso mozzarella lo puede sustituir por cualquier otro tipo de queso rallado y siempre es mejor rallado en casa porque así no lleva el almidón añadido que llevan los quesos rallados del supermercado y así tiene menos carbohidratos 15 gramos de queso crema el queso crema es el queso philadelphia de toda la vida o el de marca blanca siempre se puede sustituir por cualquier queso cremoso como el mascarpone 60 gramos de harina de almendra la harina de almendra la puedes comprar en naturside o en natanmi o si no la puedes hacer en casa picando almendras también se puede sustituir por cualquier otro fruto seco como las avellanas o las nueces siempre picadas no las pongas enteras échale especias para sabor yo suelo echar orégano y sal y un huevo mediano coge un bol y hecha los 150 gramos de queso mozzarella y los 15 gramos de queso crema derrítelo al microondas hasta que quede más o menos así hecha los 60 gramos de harina de almendra sal orégano y las especias que tú quieras y mezcló todo muy bien para que se integre casca el huevo y échalo dentro y sigue batiendo esta masa la puedes usar para una pizza normal pero normalmente no sale crujiente de la forma que lo vamos a hacer te prometo que va a quedar espectacular últimamente se me pega todo en el papel de hornear así que he empezado a usar el papel film hasta que me lleguen las planchas de silicona que me he pedido estiramos la masa muy bien yo primero uso las manos y luego el rodillo y es importante que coja más o menos el tamaño de la sartén pero luego siempre puedes hacer retoques y hacerla más pequeña o más grande sin problema coge la sartén que quieras usar y empezamos a hacer la pizza del revés con los toppings en la base si tu sartén no es antiadherente ponle un poco de aceite antes yo aquí he puesto un chorizo de pamplona cortado en circulitos pequeños para que quede más bonito pero vamos que puedes usar pepperoni si lo encuentras en el supermercado le echas el orégano y el queso esa laura bien de queso por último el tomate frito tampoco te pases con el tomate y asegúrate que tenga una consistencia más o menos tensa porque cuanto más líquido sea más líquido vas a añadir a la pizza y menos crujiente va a quedar como veis sin querer la he hecho un poquito más grande pero no pasa absolutamente nada porque ahora la vamos a recortar y utilizar lo que sobre para hacer el bordecito de la pizza me he untado las manos de aceite para que no se pegue y me sigo dando de un cuchillo para cortar los bordes como veis pues eso dale formita bonita que tiene que estar más o menos presentable pero es importante también que esté finita si la base la haces muy gruesa no te va a quedar igual de crujiente pues este más o menos ya estaría le estoy poniendo el bordecito para que quede bonito pero aprovecho para preguntaros cuál es la siguiente receta que queréis que haga porque me estoy quedando sin ideas bueno pues horneamos 15 20 minutos a 190 grados es importante que quede así de dorada la base ese es el secreto de una buena pizza crujiente le damos la vuelta con un plato como veis mi sartén está un poco amorfa y tachán mirad qué pizza más rica por favor estoy súper orgullosa de esta receta y me muero de ganas porque lo probéis mirad espero que os haya gustado si lo hacéis etiquetar me empieza enseñándote todos los ingredientes para la masa luego tú decidirás cuáles son los toppings 300 gramos de queso rallado yo siempre uso el queso mozzarella pero tú puedes usar cualquier otro intenta siempre rallarlo en casa para evitarte tener carbohidratos extra porque los que vienen envasados suelen tener almidones que no sirven para nada 30 gramos de queso crema que es el queso filadelfia de toda la vida 120 gramos de harina de almendra muy fina muy importante esto lo puedes sustituir por pipas de girasol molidas o cualquier otro fruto seco molido dos huevos medianos polvo de hornear y las especias que tú elijas yo he usado ajo en polvo en un bol mezclamos el queso rallado y el queso crema y lo fundimos lo mezclamos todo muy bien si ves que te cuesta es que a lo mejor le falta un poquito más de calor así que mételo unos segundos más al microondas y listo echamos esta mezcla a un bol más grande porque se me ha quedado un poco pequeño este e incorporamos los 120 gramos de harina de almendra el polvo de hornear las especias la sal y lo mezclamos todo ahora échale los dos huevos y mezclarlo todo muy bien vale pues la masa se te va a quedar con una textura así un poco pegajosa déjala reposar un poquito o estirala directamente y déjala reposar sobre el papel de hornear asegúrate que quede bien planita y bien finita y ahora toca la mejor parte que es la de rellenarla yo hoy quería que fuesen como de pepperoni así que les he puesto una base de salsa de tomate más queso rallado para que esto se convierta en una bomba de verdad y chorizo de navarra porque yo no tengo ningún supermercado cerca mío que venda pepperoni así que nos vamos a conformar con chorizo y lo enrollamos bien para que no esté quede pegada al papel utiliza un poco de aceite antes de poner la masa no seas como yo pues eso tú sigue enrollando por completo y confía en el resultado una vez enrollada para cortarla mejor yo te recomiendo dejarla enfriar 10 minutos en la nevera nosotros no hemos tenido tiempo pero vamos que es mi recomendación es lo que yo hago siempre corta los rollitos y colócalos en una fuente metálica para horno deja un poquito de espacio porque estos rollitos van a acabar creciendo en el horno y te prometo que vas a alucinar con el resultado yo le pongo siempre un poquito de queso encima para darle el último toque de pizza y un poco de orégano hornea 20 30 minutos a 180 grados y ahora te toca desmoldar esta bestia te juro que esto está demasiado bueno bueno pues eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo voy a hacer una receta y no voy a hacer una receta cualquiera sino voy a hacer la receta que más guau o sea la mejor acogida tuvo entre todo el mundo que la probó la deep dish pizza esta pizza yo la probé la primera vez en el aeropuerto de chicago es una pizza que está hecho en un plato más profundo y está como puesto yo siempre digo que los ingredientes están puestos al revés no que tienen primero el queso luego el tomate bueno pues eso no me lío más te recuerdo que aquí tienes más de 60 recetas en el libro de que todo por el mundo te dejo un descuento para ti youtube 10 para que te lo compres tanto en versión digital como en versión impresa bueno pues la receta está en la página 52 del libro y es el titis pizza como hemos dicho entonces empezamos con los ingredientes de la masa que es el queso mozzarella y el queso parmesano la harina de almendra las especias en el queso crema y el huevo y luego pasamos a las del relleno entonces en el relleno tenemos un poquito más de queso tenemos el tomate y tenemos el queso parmesano hay un ingrediente extra que es el pepperoni pero bueno yo estoy embarazada y entonces pues no me lo puedo tomar lo primero que vamos a hacer es echar el queso rallado y el quesito crema para derretirlo al microondas quiero que sepas que vamos a derretirlo poco a poco y mezclándolo para que no se queme y se separe el aceite de el queso que a eso pasa muchas cosas así que lo vamos a mezclar con una mano muy difícil pero bueno para que te hagas una idea bueno pues ya estaría la parte del queso y entonces vamos a agregar los ingredientes uno a uno como ves está súper 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 cremoso el queso que se ha mezclado el queso mozzarella con el queso crema así que vamos a por ello echamos la harina de almendra las especias se me ha quedado un poquito aquí y mezclamos primero esta pizza la verdad es que cuando la hice la primera vez yo me quedé súper contenta del resultado final porque hice unos cambios a la masa que tenía yo siempre de pizza para que fuese incluso más crujiente y más rica pero cuando lo probaron vero y jerry y todo es que la segunda vez no la tercera vez fue cuando la saladía vero es que se quedó impresionadísima y además también se lo di a natalia y a david que son unos compañeros y también les encantó o sea que esta pizza es un éxito asegurado echamos el huevo y seguimos mezclando hay que tener que hay que tener paciencia con esto y si no lo puedes meter también en un procesador de alimentos en una trituradora no batidora no seas como yo y te voy a echarle 10 gramos de parmesano y ya estaría el parmesano le da un sabor súper rico a la masa y ahora lo único que tenemos que hacer es hacer una bola con la masa y la vamos a dejar reposar 15 minutos en la nevera porque así va a ser mucho más fácil estirarlas te va a quedar menos pegada y y créeme el proceso va a ser mucho más fácil así que nada ya vamos a la nevera vale pues vamos a usar este molde como ves es un molde que se abre y se separa para que sea más fácil y es antiadherente y es nuevo o sea que me voy a fiar de que de verdad funciona lo compré en el carrefour pero tenéis unos modelos muy buenos que te los voy a linkar abajo que son de amazon que son los que yo tenía antes bueno pues la masa lleva ya 15 minutos en la nevera no está fría del todo pero está como ves más sólida y más fácil de de poder de poder pues eso pues dije amasar y entonces lo que voy a hacer es coger un papel de horno y la voy a echar encima pues ahora con otro papel de horno encima lo que vamos a hacer es pues eso amasarla aplastarla y como me conocéis no tengo no sé por qué lo perdí en la mudanza entonces y no me he comprado uno porque al parecer no lo necesito lo estoy utilizando un palo después del film esto va a ser como una prebase de la masa y luego con las manitas nos ayudaremos a hacerlo todo bien esta masa huele súper bien y bueno si ya le puedes echar hasta albahaca a la masa que va a ser incluso más rica que maravilla mira perfección hecha masa vale pues aquí te doy dos opciones o la echas directamente con el papel y la pones directamente con el papel uy con el papel antiadherente así o simplemente para que salga más bonita si tienes un molde antiadherente pues eso lo pones la echas directamente así así me gusta también y no te preocupes con estas partes que se doblan porque las vamos a corregir ahora vale no te preocupes mira que guay lo chulo de esta pizza es que es profunda entonces tienes como un montón de ingredientes muy ricos que sacas de ella cada vez o sea en plan cuando lo comes tienes un montón de cosas súper ricas entonces vamos a cortar el borde entonces lo divertido de esta pizza es que los ingredientes van al revés bueno al revés de lo que normalmente le echamos y vamos a echarle primero la capa de queso vale aquí echarías el peperoni que yo no lo voy a echar porque yo también la quiero comer jejeje y vamos a echarle la salsa de tomate encima el último paso es ayudar a definir un poquito más los bordes porque ya sabes hasta qué altura llegan los ingredientes y bueno esta pizza es una pizza con borde así que utiliza las manitas acabo de triturar yo el queso uy que simplemente nada unas pulsaciones esto es la nutri bullet que la compré también en amazon un poquito carita y luego me di cuenta en Estados Unidos que estaba súper barata entonces es una vergüenza lo caro que la tienen aquí pero bueno no pasa nada y nada echamos el parmesano encima como ves no tiene mucho misterio esta pizza y ya estaría al horno inciso si has llegado hasta aquí dale al like y suscríbete a mi canal por favor bueno si no no pasa nada ya te seguiré queriendo y te seguiré haciendo recetas bueno pues aquí estaría y como ves se desmolda súper bien y el borde está muy rico crujiente super juguente super jugosa muy bien